Muchas gracias, señor Presidente. Una consideración previa, señor Rajoy. He esperado tres años, seis meses y 24 días para decirle esto. En el debate de investidura, el 20 de diciembre de 2011, me dijo usted de manera displicente, si es que usted no gana ni en su pueblo. En Sueca, el PP ha tenido más votos, 30 puntos más que usted. La democracia no la inventó usted, señor Valdobir. ¿Vale? Literal. Señor Rajoy, lo digo con orgullo y sin ánimo de revancha. En mi pueblo, Sueca, compromiso, ha doblado al PP en las locales y les hemos sacado más de 15 puntos en las autonómicas. Yo no inventé la democracia, señor Rajoy, pero usted tampoco. Y después de este pequeño y reconfortante desahogo, paso al asunto que nos ocupa hoy, a Europa. Hace pocos días, dijo usted, los españoles pueden estar tranquilos. España tiene un gobierno serio. Y insistía, Grecia, además de recabar solidaridad, debe cumplir con sus obligaciones. Y, claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando anteayer nos merendamos con este titular? La Unión Europea confirma la multa de 18 millones a España por la manipulación del déficit valenciano. Multa de casi 19 millones de euros por manipulación, por negligencia grave de las estadísticas de déficit y deuda en la comunidad valenciana, mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. ¿Podemos estar tranquilos, señor Rajoy? Esto es cumplir con las obligaciones. ¿Son ustedes un gobierno serio? ¿Ustedes han hecho lo mismo que sus homólogos griegos de nueva democracia? Los suyos, señor Rajoy. A los que, por cierto, usted se prestó a hacer campaña con ellos. Una manipulación del déficit descarada y burda y ahora nos multan con casi 19 millones. Una pregunta. ¿No pretenderán que los valencianos paguemos esa multa? Porque fue el gobierno del PP valenciano el que manipuló las cuentas y fue el gobierno del PP español el que las auditó y las envió a Europa. Esta es la tranquilidad y la seriedad de las que usted presume. En su discurso ha dado una versión catastrofista del nuevo gobierno griego. Su versión. Casi parecía que en lugar de estar gobernando seis meses, llevaran cuatro legislaturas gobernando. Acciones unilaterales del gobierno griego. Todo va mal. Y creo hacerle cuatro recordatorios. Recordarle la evolución de la deuda griega. En 2005 era el del 100% del PIB. En 2014 del 177 del PIB. Con gobiernos de su homólogo de Nueva Democracia o del PASOC. Alguna cosa no habrá funcionado bien con las políticas impuestas en los dos primeros rescates que ha provocado un 25% de la caída del PIB griego. Recordarle también que fue su homólogo de Nueva Democracia junto al Banco de Inversión, quien ocultó los datos de deuda y déficit. Recordarle que el mismo FMI ha dicho que los planes sobre la deuda griega no van a funcionar. Recordarle que la deuda de España en 2011, cuando usted entró a gobernar, era del 70% del PIB. Y ahora es del 97%, a pesar de sus políticas de las que tanto presume. Acabo. Señor Rajoy, tengo la impresión de que usted siempre se pone del lado de los mentirosos, Nueva Democracia, gobierno del PP valenciano y de los poderosos, de los banqueros, que luego acaban pegándole una bofetada con el señor Guindos. Y señor Rajoy, con mentirosos y banqueros nunca construiremos una Europa social. Muchas gracias, señor presidente.